¿Qué es la ciudad de Zapala? Por un par de horas en Zapala. ¿Cómo vivís este momento regresar a tu tierra? No, la verdad es que Dani, bueno, ante todo muchas gracias por la entrevista, un placer estar acá con vos. La verdad es que se vive muy intenso después de tantos años poder retornar al lugar donde uno nació, donde uno se crió. Es una sensación hermosa y bueno, más de esta forma que es la forma en que yo estoy viviendo hoy en día y el medio por el que me estoy manejando hoy en día que es el avión. Así que poder retornar a Zapala de esta forma no tiene precio en absoluto. Y bueno, más que nada agradecido la vida de que me da estas oportunidades. Bueno, a ese punto quería llegar. Vos lo mencionaste. Has regresado piloteando. ¿Piloteando sería el término de acelerado? Sí, sí, sí. Un avión. Un avión, un avión. Porque sos precisamente piloto de avión, te has capacitado para tal fin. Qué satisfacción, qué orgullo, Rodri, haber encaminado esta profesión, ¿no? La verdad que sí. Me recibí piloto comercial de avión en el 2015. Ahora, en términos de 15, 20 días, me recibo de instructor de vuelo de avión. La verdad que es una satisfacción y un orgullo enorme para mí y para mi familia. Y bueno, lo que significa haber empezado con esta actividad aeronáutica en Zapala, que fue el lugar mío de nacimiento. Ayer, por aquellos años, en el año 94, 95, ya empezamos a incurrir con mi papá en el aeropuerto, con los aviones de aeromodelismo. Y bueno, hoy en día, arribar a ese mismo aeropuerto ya al mando de una aeronave, con una licencia de piloto comercial, tiene un significado muy, muy importante para mí. Así que bueno, la verdad es muy linda experiencia. Rodri, vos sabés que una de las preguntas que tenía en mente consultarte y que vos terminás de hacer referencia, bueno, de más está decir que con tu padre y con tu familia nos une amistad de aquellos años. Ellos también se han trasladado, se han mudado a la provincia de Córdoba. Y en aquellos años, tu papi era un fanático del aeromodelismo, ¿no es cierto? Sabíamos que invertía, que permanentemente nos mostraba el producto, los avioncitos que había adquirido. Pero la consulta estaba relacionada a ver si precisamente esa pasión que tenía tu padre por el aeromodelismo y que seguramente te la trasladó a vos, ¿influyó en tu decisión de incursionar como piloto de avión? Sin lugar a dudas que influyó. Y mucho. El hecho de estar en contacto con aviones de aeromodelismo, que son aeronaves que funcionan de la misma forma y vuelan de la misma forma que un avión real, no sé, me transmitió esa pasión de niño y que quedó marcada para el resto de mi vida. Y bueno, fueron como digamos las raíces que forjaron después mi camino en la aviación. Y que bueno, que hoy en día, a pesar de ser piloto comercial, estar en contacto ya con aviones importantes, desenvolverme en el ámbito profesional, sigo practicando aeromodelismo. O sea, está en la pasión por este hobby tan lindo, que bueno, que todavía aún continúo con este hobby. Rodri, repasemos algunos datos y por un lado me refrescas la memoria a mí, pero también a los televidentes. ¿En qué año te fuiste de Zapala? ¿O hace cuántos años? Bueno, yo me fui de Zapala en el año 2005, nos fuimos a ir a Neuquén Capital con mis padres, terminaba en secundario en Neuquén Capital, ahí en Neuquén Capital. Lo primero que hice cuando llegué fue averiguar dónde estaba el club de aeromodelismo, continué practicando aeromodelismo ahí en Neuquén Capital. Y después, en el año 2008, me mudé a Río Cuarto, empecé a estudiar Ingeniería Mecánica. En 2010 dejé Ingeniería Mecánica y en 2011 empecé la carrera de piloto privado y, bueno, después, posterior la carrera de piloto comercial. ¿Ambas carreras en Córdoba? Sí, ambas carreras en Río Cuarto. Lo que pasa es que primero uno tiene que sacar la licencia de piloto privado, sumar horas de vuelo, 200 horas de vuelo como piloto privado, y después con esas 200 horas de vuelo y más un curso teórico, se rinde la licencia de piloto comercial a él. ¡Qué bien, eh! La verdad que corresponden las felicitaciones. Bueno, indudablemente que para ser piloto de avión, y te lo consulto con total sinceridad y respeto, no hay que tener miedo, seguramente, ¿no? Por supuesto. Es un gran desafío. Pero estabas decidido, seguramente, superada esa instancia, no sé, del temor, pero es algo que ya desde muy pequeño lo fuiste incorporando a toda la familia, si se quiere, ¿no? Sí, sí, o sea, te vuelvo a decir, más allá de que nosotros con mi papá arrancamos a hacer aeromodelismo acá, siempre estuvimos ligados a lo que era el aeroclub Zapala. Y bueno, yo veía un avión que se estaba por poner en marcha, que lo estaban acomodando, y era el primero en ir al lado a levantar la mano a ver si me llevaban a dar una vuelta. En aquellos tiempos estaba Daniel Cerber, Omar Tortosa, la verdad que eran personas que por ahí, después había otras personas más que ahora no me las acuerdo, pero bueno, yo trataba siempre que me llegaran ellos a dar una vuelta, en el avión de acá del aeroclub, en otros aviones de Cutralcó que venían. Entonces hoy en día es algo natural para mí. Yo siempre digo, el día que tenga miedo no lo hago más, o sea, no te podés subir a un avión si tenés miedo, y menos tratar de ser piloto de avión. Se pueden superar los miedos para aquellos que quieren arrancar, digamos, con esta carrera o que les intriga y que por ahí tienen miedo, sí se pueden superar los miedos, pero bueno, en el caso mío jamás les tuve miedo. Muy bien, bajo ningún punto de vista. Lo terminé de mencionar a Cerber, a Tortosa, que formaron parte de la conducción del aeroclub. Precisamente hace unos días tuve la posibilidad de entrevistar a quienes están a cargo actualmente, porque si se quiere, había una inquietud por parte de varios vecinos de la comunidad porque poco y nada se sabía del aeroclub Zapala. Bueno, precisamente está en una nueva etapa de armado, pero la consulta apuntaba si tenés contacto, aunque sea por redes sociales, con el aeroclub Zapala. Lo sigo por Facebook, estoy permanentemente tratando de ver qué noticias publican, qué novedades hay. A raíz de este viaje que tuve que hacer acá a Zapala, me puse en contacto con Fernando Chandía. La verdad que se portaron espectacular, anoche estuvimos hasta las nueve y media de la noche charlando en el hangar del aeroclub Zapala, ellos me prestaron el hangar para guardar el avión en el que vine, me vendieron combustible, así que se portaron espectacular, así que aprovecho para agradecer por este medio. Y la verdad que estoy sumamente feliz y muy, muy gratamente sorprendido de que se está activando todo y de que hay una comisión y que hay socios y de que están saliendo adelante con los medios que tienen. Y bueno, creo que la comunidad de Zapala tiene que apoyar, aprovecho también para pedirle, no sé, a los políticos que también los apoyen y que les den una mano en lo que les haga falta, porque es muy importante un aeroclub para una comunidad. Es el medio que les permite estar conectados con otras comunidades. Y bueno, pasa a ser también la vía de escape para mucha gente que por ahí necesita un cable a tierra y necesita realizar una actividad y bueno, en el aeroclub van a poder desarrollarla, seguramente. Rodrigo, bueno, ¿en qué año te recibiste de piloto, recordame? De piloto comercial en el 2015, en abril o marzo de 2015. Bueno, muy joven, indudablemente, felicitaciones. Y bueno, la grata noticia es que estás, si se quiere, viviendo ya de tu profesión. Sí, así es. Estás trabajando de piloto. Contanos esta experiencia, cómo se dio esta circunstancia. Bueno, yo en el 2015, cuando me recibí de piloto Marcel, empecé a buscar laburo. Como cualquier otra profesión, hoy en día, sin experiencia previa, es difícil encontrar trabajo. Y bueno, mi primer trabajo fue haciendo publicidad aérea para Sonora, para un circo. Después, el avión que volaba, tuvo una rotura y bueno, dejé de volarlo. Tuve sin trabajo un par de meses. Trabajando a donores, si se puede decir, en el aeroclub del aeropuerto. Haciendo tareas de mantenimiento, apoyando a la institución. Y bueno, de ahí, un hombre particular, que tenía avión particular, empecé a buscar nombres para tratar de contratar a un piloto, que lo empecé a acompañar. Y bueno, me termina contratando a mí. Empiezo a volar con esta gente, que es un empresario ahí del aeropuerto. Y después, otro empresario, que también tiene avión particular, me termina también contratando para volar su avión. Así que bueno, en este momento estoy volando dos aviones de dos empresarios desde ahí del aeropuerto. Muy bien. Rodri, ¿y a determinados o puntos, destinos fijos o pueden ir variando? De acuerdo al trabajo de estos empresarios. La verdad que es muy variado. Me ha tocado recorrer muchos destinos distintos de la Argentina. De decir, Tucumán, Santiago del Estero, Mar del Plata, La Pampa, Buenos Aires en Aeroparque, Buenos Aires en San Fernando, Mendoza, San Juan. Bueno, impresionante. Y muchos lugares más, sí. Impresionante la experiencia, Rodrigo. Sí, sí. Corresponde a la felicidad. Estamos sorprendidos gratamente. Y comentame este viaje a Zapala, indudablemente que como piloto era la primera vez que venía. Sí, este es como piloto, es la primera vez que venía a Zapala. Fue un viaje de tres horas y cuarto, tres horas y diez minutos. La verdad que fue una sensación hermosa poder reencontrarme con mi ciudad natal y poder reencontrarme con el lugar donde, como decía antes, formé mis raíces de esta carrera. Poder, digamos, poder encontrarme con la gente amiga, con la comunidad de Zapala. La verdad que desde ayer hasta hoy me he sentido muy emocionado y muy, muy, muy bien y muy acompañado. Así que la verdad que es hermoso. Digo la verdad, Dani, no tengo tanta experiencia en el vuelo, pero me ha tocado aterrizar en aeropuertos muy lindos y muy complicados. Pero hasta ahora mi aeropuerto favorito ha sido el Zapala por todo lo que significa para mí. Seguramente, seguramente. Rodri, ¿nos podés dar algunas características, y te lo pregunto también desde el desconocimiento, del avión que aterrizaste en Zapala? Sí, el avión que aterrizaste en Zapala es un avión de cuatro plazas, es un avión marca Piper, el modelo es Cherokee, y es modelo 77, 1977. Es un avión que cuenta con una planta motor, un motor de 235 caballos de fuerza, tiene seis horas de autonomía aproximadamente, y vuela a una velocidad en kilómetros de más o menos 260, 270 kilómetros por hora. La verdad es que es un avión para su categoría, cuatro pasajeros, una categoría club, muy lindo y muy interesante. Así que bueno, es un privilegio, una suerte poder volar una aeronave de este tipo. No todo el mundo tiene esta posibilidad, así que soy muy agradecido. Seguramente. Rodri, ¿y cuánto tiempo, horas, te demandó este viaje? Bien, desde Río Cuarto hasta Zapala me demandó 3 horas y 15 minutos. Está bien, sí. Y otra pregunta también desde el desconocimiento, porque es apasionante a medida que te vas adentrando en este tema de la aviación. Y para el piloto, ¿cómo marcas la ruta precisamente desde Río Cuarto a Zapala? Es una pregunta muy frecuente. Sí, es una pregunta muy frecuente. Incluso mis pasajeros ayer también me preguntaban cómo íbamos a ir y por qué ruta. Y bueno, la respuesta es que vinimos directamente. Fue una ruta directa. Hay distintos métodos de guía. Uno puede venir guiándose por distintos pueblos o distintas ciudades. Se puede venir guiándose por distintas radio ayudas para la navegación aérea. Por GPS. Hay muchas técnicas. Y también se pueden venir por aerovías. Que las aerovías son como una especie de rutas ya establecidas por la ANAC o por la administración de aviación. Que te dicen por dónde tenés que ir. O el piloto puede optar por cualquiera de estos medios. Nosotros optamos por el medio más rápido que era venir directamente. Porque el avión nos permitía hacer ese tipo de vuelos. ¿Y a qué altura vuela el avión? En este vuelo, cuando vinimos, vinimos a una altura de 2.700, 2.800 metros. Y ahora para volvernos nos vamos a volver a con 3.100 metros aproximadamente. Es de altura. O sea, ¿por qué esta variación si se quiere? No, lo que pasa es que cuando uno vuela con un rumbo determinado tiene que volar con niveles de vuelo pares. Terminados en pares. O sea, 8.000 pies, 6.000 pies. Nosotros lo veníamos con 8.000 pies. Y ahora para volver tenemos que volver con un rumbo opuesto y un nivel de vuelo terminado en impar. O sea, podríamos selectar 7.000 pies o 9.000 pies. Nosotros vamos a selectar 9.000 pies. Que son más o menos 3.100 metros. Excelente. ¿Fue uno de los viajes más extensos que has realizado? Sí, la verdad que sí. He realizado algunos un poquito más extensos, pero este ha sido bastante extenso. Por 3 horas y 15 minutos arriba de la cabina es bastante. Y la distancia también es larga. Bueno, la verdad que creo que hemos desarrollado una charla por demás de interesante. Y principalmente la intención era reflejar la trayectoria de un zapalino en la aviación. La verdad que corresponde a las felicitaciones. Rodri, para finalizar hablemos de tu proyección al futuro. ¿Cuál es el sueño que tenés en mente? Uno viéndolo de afuera podría imaginarse piloteando un avión de grandes dimensiones, pero no sé, vos lo dirás. Sí, por ahí yo creo que es el sueño de muchos pilotos, de la mayoría, tratar de aspirar a un avión de grandes dimensiones o de línea aérea, por así decirlo. Yo soy un poquito más modesto y simplemente quiero tratar de vivir de lo que me gusta. Lo que me gusta es la aviación y sigo luchando día a día para vivir de esto. Por eso me capacito permanentemente, ahora vindo en otra licencia de instructor de vuelo para empezar a dar clases. Pero bueno, por ahí me gustaría volar un avión ejecutivo más grande. Ese sería, digamos, como un sueño. Y si en algún momento se da a entrar en una línea aérea, con este fenómeno que se puede llegar a acercar el año que viene, si está la posibilidad, obviamente me voy a presentar el currículum y todo. Y si puedo entrar, bienvenido sea y va a ser hermoso y espectacular. Pero bueno, ahí por ahora trato de ser un poco modesto e ir paso a paso. Bueno, te deseamos lo mejor en el futuro. Un dato importante, cada vez viaja más gente en avión, ¿no es cierto, Rodri? Por supuesto, se está usando cada vez, se incrementa el número de líneas aéreas nuevas, se incrementa en el número de vuelos alrededor del mundo, cada vez hay más aviones volando. Es un fenómeno que se da a nivel global. Y bueno, seguramente Zapala, con el aeropuerto que tiene hoy en día, en algún momento se merece la posibilidad de que también llegue alguna línea aérea o llegue algún medio para poder estar conectado con otras ciudades a través de un avión. Me das pie para hacerte la última consulta que se me había pasado a mí. La provincia de Neuquén ha hecho una inversión por demás de importante en el aeropuerto Zapala. Se está gestionando, tramitando como precisamente de que sea un aeropuerto alternativo. Pero bueno, la consulta apuntaba desde tu juventud, sos joven, desde tu niñez cuando ibas al aeropuerto y ahora poder aterrizar en un avión, ¿notaste cambios, diferencias? Totalmente. La verdad que, obviamente para bien, es hermoso poder aterrizar en un aeropuerto en las condiciones como en las que está el aeropuerto de Zapala. Rescato muchísimo el trabajo que han hecho porque sé lo que cuesta desde cercar todo el perímetro del aeropuerto para que no haya interferencia de nada. El balizamiento que se ha colocado en la pista es de última tecnología, de primera. Así que eso es espectacular. Y bueno, por eso te vuelvo a repetir que creo que Zapala se merece que se empiece a reactivar este aeropuerto y se empiece a funcionar a través del aeroclub y a través de alguna empresa que decida utilizar como destino Zapala, ya sea de tránsito o directamente para salir desde acá a algún lugar del país. Seguramente. Creo que están dadas todas las condiciones. Faltaría, obviamente, capacitación personal y, bueno, algunas cositas más. Bueno, Rodri, no te sacamos más tiempo. Sabemos que ya en un par de minutos o de horas retornás a Córdoba en el avión. Bueno, deseaste lo mejor a vos, a tu familia, también saludos para todos ellos y, bueno, lo mejor en el futuro y seguramente se te van a abrir muchísimas puertas. Gracias por estos minutos. No, bueno, gracias a vos y déjame agradecer a toda la comunidad de Zapala y, bueno, a todos los amigos de acá. No he podido ver a todos, ha sido muy corto el tiempo, pero, bueno, les mando un saludo a todos a través de este medio y, bueno, que siempre lo llevo en mi corazón a Zapala y a toda la gente de acá.